¡Suscríbete al canal! La verdad que cuando estuve millonario le aprendí muchísimo, tiene varios tipos de esquemas para los partidos, analiza muy bien a los rivales. En el proyecto Lillo esperan por el lateral izquierdo Omar Albornoz, pero Deportes Tolima informó en un comunicado que aún no se ha llegado a un acuerdo. Independiente de quienes lleguen se confía en el trabajo del español. La verdad le creo muchísimo porque es un técnico que ha estado en Europa, que ha estado en grandes equipos, que ha estado con técnicos muy grandes también a nivel internacional. Entonces, esperan lo que él expresa durante la cancha y nosotros los jugadores responderle porque él puede ser el genio, pero nosotros en la cancha no respondemos, puede venir Dios. Juan Manuel Lillo no contará con Daniel Lloreda, Roderick Miller, Oscar Franco, Mariano Vázquez, Camilo Vargas, Elkin Blanco, Francisco Najera, Alejandro Bernal, Cristian Bonilla y Cristian Dajome. Y hasta el momento los que se sumaron Cristian Mafla, lateral izquierdo ex Bucaramanga y el delantero Gustavo Torres, ex Quindío.